Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy quería compartir con vosotros una manera muy fácil, muy sencilla y además pues que no requiere de comprar ningún tipo de producto para eliminar pues los molestos helechos o como decimos aquí en Asturias, folhechos ya que bueno, pues es una planta que aunque tampoco tiene mayor inconveniente al final hace mucha sombra y hace pues que no salga demasiada hierba debajo por lo que si queremos utilizar la hierba para los animales pues la producción va a ser mucho menor además es un buen sitio para que vivan los parásitos ya que pues tiene muchas zonas donde se pueden esconder y cuando un animal pasa pues se le pegan, entonces también pues conviene eliminarlos por el tema de los parásitos y luego también las paniegas que es como las llamamos aquí que es una planta pues que tiene una raíz muy fuerte que tiene unas semillas rojas que por cierto se pueden utilizar para hacer tintes y es una planta también que es bastante odiada por los ganaderos y en general por la gente del pueblo ya que se reproduce muchísimo y además los animales la comen incluso en el propio excremento las semillas vuelven a enraizar y vuelven a salir entonces es bastante difícil de quitar entonces bueno, la propuesta que yo os hago es simplemente segar la hierba con la desbrozadora, con el hilo mejor porque avanzas más justo cortando las puntitas de las hierbas para que no le dé tiro a la máquina y lo hagamos rápido y además pues así no tenemos que recoger los desperdicios de hierba ni disminuimos la cantidad de hierba que hay solamente lo que vamos a hacer es darle una pasada como vamos a ver en pantalla al final del vídeo a lo que son los helechos que aunque no los estemos cortando por abajo no importa porque este tipo de plantas, tanto la paniega como el helecho no toleran nada bien el que las estés continuamente cortando entonces bueno, pues a lo mejor el primer corte lo van a soportar pero si realizamos esto dos veces os digo que va a ser suficiente para que la mayoría de los helechos y las paniegas se sequen ya que al final, pues con dos cortes no es una planta que soporte eso y al final es como que se va desangrando entonces, bueno, pues os dejo en pantalla un poco ah, y por cierto que se me olvidaba con las paniegas es importante hacerlo el corte este antes de que se llegue a desarrollar del todo la semilla porque si lo hacemos cuando la semilla está madura lo que hacemos al segarlo a esa altura es esparcer toda la semilla por todos lados así que acordaros, el corte hay que realizarlo siempre antes de que la semilla esté desarrollada un poco a cámara rápida como yo lo hice se hace súper rápido porque como vas por encima de las hierbas al final no le da casi tiro a la máquina podemos llevar el hilo bastante largo pero también puedes ajustarlo un poco en función de la potencia de la máquina ya que lo que no queremos es que vaya el embrague patinando porque no es capaz de llevar suficiente velocidad como para que vaya acoplado a las revoluciones del motor y eso es muy malo entonces vamos a llevar el hilo lo más largo que podamos pero siempre escuchando que el motor gira libremente es decir, evitamos que haya un sonido del tipo porque eso quiere decir que el motor está intentando girar el cabezal pero con tanto hilo el rozamiento es tan grande que al final no puede y el embrague va patinando entonces bueno, eso es una manera muy rápida de estropear el embrague porque está continuamente deslizando y a lo largo de media hora segando así es probable que le hayamos producido un buen desgaste y además este sistema que os comento es súper beneficioso también porque al cortar las puntas de las hierbas lo que vamos a generar es que el pasto salga más tupido es decir, como le despuntamos lo que pasa es que la hormona de crecimiento que en las plantas está en los extremos si le cortas ese trozo al igual que si se lo hicieras a un seto en vez de seguir creciendo en vertical lo que tiende es a desarrollarse más a lo ancho digamos más los brotes o las ramas de por abajo entonces lo que vamos a conseguir es más cantidad de hierba y si la dejamos crecer pues luego por ejemplo si queremos hacer hierba seca o queremos hacer rollos o lo que vayamos a hacer digamos que va a haber más densidad de hierba por lo que vamos a tener pues una productividad mucho mayor así que al final tiene muchísimas ventajas y además pues no utilizamos herbicidas ni productos ni nos gastamos dinero simplemente pues un poco de mano de obra además el herbicida normal ya sabéis que no funciona con el helecho tiene que ser un herbicida específico por lo que al final pues es un producto que no lo tienen en todos los sitios hay que echarlo y al final también es un poco pues dañino para la salud hay que utilizar las protecciones adecuadas etcétera así que bueno pues por último os dejo la cámara rápida y también decir que se puede realizar con un cabezal de bobina normal o se puede hacer con un cabezal multi hilo ¿cuáles serían las diferencias? pues yo ya lo veréis que lo estoy haciendo con un cabezal de bobina porque ya os digo yo la mayoría de las tareas que hago no suelo utilizar el multi hilo entonces al final yo no lo tengo así a disposición no lo suelo tener a mano entonces al final pues lo hice con el cabezal de bobina pues por eso por versatilidad porque es el que tengo siempre puesto pero hay que reconocer que para este trabajo como apenas hay rozamiento del hilo apenas hay desgaste lo que ocurre es lo que comentábamos en el vídeo anterior de por qué se pegaban las vueltas dentro del cabezal al final claro si estás continuamente segando con el hilo en la misma posición pues las vueltas se calientan además la zona por donde va rozando con el ojal el hilo es siempre la misma y al final pues si nunca 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 va renovando esa zona si apenas tiene desgaste por la punta porque claro cortando el lecho todo el rato no tiene ningún tipo de desgaste sí que es verdad que se suele romper el trozo completo que además si lo llevamos bastante largo con más razón porque está sufriendo más en esa zona y pues pensar que por mucho que sepas por muy bien que lo quieras hacer pues cada poco vas a tener que parar o bien a sacar el hilo manualmente porque las vueltas están pegadas y no salen o bien a desmontar el cabezal y volver a sacar el hilo porque se te ha roto a ras y no lo puedes sacar dando al botón y además como está segando la hierba tan alta pues no puedes darle al botón porque no tienes ninguna superficie dura contra que chocar sí que puedes hacer un circulito en un sitio para darle golpe ahí pero pues también los sitios así en los que está la hierba alta la tierra suele estar bastante blandita y a no ser que sea un cabezal tipo el que traen las maruyama nuevas que es toda la superficie de abajo del cabezal un botón si es el botón normal se suele clavar por lo que os recomiendo pues un cabezal multi hilo que aunque se pueda hacer con el cabezal como hice yo con el multi hilo vais a tener yo creo menos complicaciones y con bastante hilo no os preocupéis que apenas da rozamiento a la máquina si tenéis una máquina por ejemplo de 50 centímetros cúbicos pues podéis llevar un buen ancho de hilo y avanzáis muchísimo y el grosor que yo recomendaría sería 3 milímetros porque al final vuelvo a lo mismo como apenas hay rozamiento pues no se va a notar que el hilo sea un poco más grueso y a la larga lo vais a notar sobre todo en que vaya a resistir más en la zona del ojal antes de romperse entonces pues estas son un poco las cosas que quería compartir con vosotros y ahora por fin os dejo la cámara rápida espero que os haya gustado y no dudéis en dejarme cualquier sugerencia o cualquier mejora en los comentarios porque al final con este canal no solo estáis aprendiendo vosotros al yo compartir mis conocimientos sino que estoy aprendiendo yo también muchísimo porque sois muchas las personas que comentáis y al final no es lo mismo la experiencia que pueda tener yo en unos pocos años trabajando que la experiencia que tenéis todos vosotros al final miles de personas que han dedicado miles de horas a trabajar en esto y al final pues si todos compartimos todos ganamos así que no dudéis en dejadmelo en los comentarios y compartidlo con cualquier amigo que le pueda interesar ¡Chao!